Soy feliz en servicio al Señor, muy alegre, tan alegre, tengo paz, contentamiento y amor, al servir a un Salvador, al servirle con amor. ¡Cuál alegre yo me siento al servir a mi Señor! Soy feliz en servicio al Señor, muy alegre, tan alegre, hoy le digo mis talentos al Señor, al servir a un Salvador, al servirle con amor. ¡Cuál alegre yo me siento al servir a mi Señor! Soy feliz en servicio al Señor, muy alegre, tan alegre, en la lucha nunca falta el valor que me da el Salvador. ¡Cuál alegre yo me siento al servirle con amor! Amén. Amén. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas, el Señor entregó, en mis manos le dijo, gritar por las promesas. El Señor entregó, en mis manos le dijo, gritar por las promesas, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas, El Señor entregó, en mis manos le dijo, gritar por las promesas, el Señor entregó, en mis manos le dijo, gritar por las promesas. La 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 Por siempre, tu diestra es todo poder. Mare a triunfar, por siempre, tu diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros del Paraú. Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Yo al amar los años del mar ¡Claro, la, 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 la... La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Gracias Señor, gracias te damos Padre, ahora danos Padre eterno misión para alzar los ojos y mirar tu cosecha Padre. bendice, bendice a tu pueblo 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 bendice a tu pueblo bendice a tu pueblo bendice, bendice a tu pueblo bendice, bendice a tu pueblo bendice, bendice a tu pueblo 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 A tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es todo. Es el lugar de mi seguridad, oh, déjame, me puedes señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me costó adorarte. No hay lugar más alto, más grande, es para tus pies, es para tus pies. No hay lugar más alto, más grande, es para tus pies, es para tus pies. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, buscado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, es para tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, es para tus pies. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre eterno. De esta manera, mi Dios, levantamos nuestras manos a ti, Padre. Te damos honor y gloria, Señor. A ti ofrecemos, Señor, toda nuestra vida. Bendito es tu nombre. 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 Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad mi amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Levi, que también ustedes lo conocen como Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi, le hizo un gran panquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis si bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces si hacen oraciones? Y así mismo los fariseos, pero los suyos, comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en boda ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y pone un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá las odres y se derramará, y las odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del anejo quiere llegar el nuevo, porque dice el añejo, el añejo es mejor. Vamos a orar, Padre. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora la hemos abierto, la hemos leído, la hemos escuchado. Está bueno, ahora Señor abre nuestro corazón para recibirle en el nombre de Jesús. Amén. Amén Amen. Bueno, el otro día yo conversaba, este es en el complejo donde mi esposo y yo vivimos. Y estábamos ahí, en el centro de recreación, y allí estaba con un grupo de ancianos, y en ese grupo estaba alguien que le dicen, le dan el apodo old man Steve. el viejo hombre Steve él es un tipo que está entre los 80 creo que tiene 83 años y la fama de él es que él sale en yo nunca lo he visto porque no tengo la cuenta de TikTok pero la fama de él es que él sale en los cortos, videocortos en TikTok bailando y haciendo payasadas ahora yo diría que si él fuera joven pues no fuera ninguna novedad pero como él ya es una persona muy mayor, es un anciano entonces a la gente le parece gracioso que un anciano hace todo eso el resultado es que estábamos ahí en la mesa y estábamos conversando yo lo invité para que viniera a un estudio guírico que tenemos una vez al mes ahí en el complejo donde vivimos y él me respondió con lo siguiente, él dijo naturalmente lo dijo en inglés pero dijo no me interesa en ir dice no me quiero ser muy religioso digo I'm not interested in going I don't want to become too religious ahora yo digo que lo que él no entendía es esto que la vida cristiana no es una religión sino una relación con Cristo entonces cuando la Biblia y eso lo tenemos que tener bien en claro en el tiempo de Jesús el vino era la bebida nacional era más saludable tomar vino que tomar la agua no filtrada así es que en la Biblia también tenemos que entender que el vino se encontraba en odres no en botellas hoy naturalmente si tú vas a una tienda como Kroger y quieres comprar un vino para la cocina o para un evento especial viene en botellas pero hacemos eso para un lado y tenemos que pensar que el vino en la Biblia no solamente es una bebida sino que es un símbolo es el símbolo de gozo y de una vida nueva en Cristo que es más emocionante de lo que una persona se puede imaginar este vino nuevo no es una religión es una relación dinámica con Cristo que tomen nota de esto esa relación dinámica con Cristo no cabe no se puede empaquetar en los podres viejos de religión la vida cristiana mis queridos es una aventura es algo fantástico Cristo vino para darnos una vida y una vida en abundancia una vida que es una aventura es un gozo inefable es una manera positiva de ver la vida en el griego donde dice Juan 10 10 que Cristo vino para darnos una vida vida en abundancia en realidad esa palabra significa que Cristo vino a darnos una vida hasta lo máximo gloria al Señor por eso una vida abundante entonces vemos que en este pasaje el publicano el cobrador de impuestos le di o ustedes lo conocen como Mateo porque él escribió un evangelio él abraza esta nueva vida que Cristo le ofrece y él ahora es decir su cosmovisión cambia su perspectiva de la vida es totalmente cambiada y transformada y ahora él no quiere tanto almacenar tesoro aquí en la tierra sino él ahora se quiere dedicar a hacer tesoros ahí en el cielo porque antes era un cobrador de impuestos entonces como todo nuevo creyente él tiene el deseo de que otros vengan a conocer esa nueva vida entonces él hace él hace una fiesta porque todo nuevo creyente tiene el deseo de que otros conozcan esa nueva vida y él hace una fiesta donde convida a sus compañeros que también eran cobradores de impuestos y ellos naturalmente como ustedes saben se dedicaban a estafar a la gente cobraban de más impuesto pero él los convida los invita para que sean parte de esta fiesta donde allí va a estar Jesús y él les va a hablar tocante la vida nueva que ellos también pueden tener pero luego la historia cambia y se dirige es decir la cámara se va y se dirige hacia los aguasiestas los escribas y los fariseos que culpan a Jesús por asociarse con ese tipo de gente y es aquí donde tenemos una ilustración de la diferencia del cristianismo porque para él en su mente el cristianismo es una religión pero aquí vemos una ilustración de la diferencia del cristianismo y la religión miren la religión puede llegar a ser tóxica y de eso queremos hablar y quiero que veamos algunos pasajes aquí en esta narrativa que vimos en primer lugar la religión es tóxica cuando limita a quien puede entrar es decir no todos eran bienvenidos en las sinagogas en una sinagoga no podían entrar a las mujeres con flujo de sangre o con derrame de sangre no podían entrar los leprosos no podían entrar los gentiles no se admitían los publicanos o cobradores de impuestos porque ellos eran considerados como traidores porque colectaban impuestos para Roma pero todo lo contrario el cristianismo es o debe de ser inclusivo al pie de la cruz puede venir el pobre el rico el marginado el moreno el blanco el asiático el drogadicto el pecador el enfermo el migrante y el angustiado porque en la vida cristiana lo importante no es tu pasado sino tu futuro lo importante no son tus limitaciones sino tus posibilidades lo importante no son tus sueños quebrantados sino la visión para un mejor mañana la vida cristiana en la vida cristiana encontramos la gracia y el amor de Dios que es mayor que tu carga de culpabilidad el cristianismo no le dice a los debis de este mundo tu no puedes entrar tu no puedes ser parte de nosotros sino que la invitación de Jesús es venir a mi todos los que estáis trabajados encargados y Dios los ha de descansar Jesús le dice a los sabiseos que el vino para llamar a aquellos que tienen necesidad los enfermos los enfermos tienen necesidad de un médico no los sanos tu no vas a un médico por gusto a ver levanten las manos todos los que van a tener un médico nomas porque quieren ir a verlo yo recuerdo el hermano que en su tiempo vivió una vida su vida loca y estaba paralizado por muchos meses creo que estuvo paralizado por 6 meses y dice que vio tantos doctores que le mandaron todo tipo de cobros y dijo brother Johnson yo recibí tantos cobros de médicos que yo ni conocía digo nomas venían y me hacían así y me mandaron un cobro bueno mire nosotros no vamos a ver a un médico por gusto vamos porque tenemos alguna enfermedad algún malestar y por esa razón se va a ver a un médico entonces Jesús dice que el vino para ayudar a los que tienen la enfermedad del pecado ¿cuántos pueden decir amén a eso? pero mire vamos a hacer eso para un lado lo que lo que vemos aquí es que Jesús está usando la ironía la ironía es una técnica que Jesús usaba miren déjame definir lo que es la ironía la ironía es cuando haces un comentario donde quieres decir lo opuesto that's irony in English it's called irony you're saying something but you mean something totally opposite es como decirle a una persona que se comió todo un plato de fajitas ay parece que no te gustó la comida a mí barrió con el plato pero le dice parece que no te gustó la comida ¿verdad? o decirle a la persona que llegó tarde que temprano llegaste llegaste bien temprano entonces Jesús usa esta expresión para decir que en realidad los que estaban enfermos eran ellos no tanto los publicanos y los pecadores estaban ahí ellos estaban conscientes de que tenían necesidad y por eso fueron a escuchar a Jesús Jesús está usando la ironía Lerí y sus amigos reconocían que estaban necesitados y por esa razón vinieron a escuchar a Jesús los fariseos eran los que en realidad estaban enfermos porque ellos tenían una necesidad ni siquiera se daban cuenta ahora esa es la primera cosa de la religión tóxica segundo lugar la religión tóxica te prohíbe que te goces no te puedes gozar si eres un cristiano ya no puedes sonreír en este pasaje vienen los escribas y fariseos para echarle agua a la fiesta donde Lerí había invitado a sus socios de trabajo para que escucharan de la nueva vida que Cristo ofrece una de las cosas que yo agradezco mucho de esta iglesia es que a través de los años nos hemos gozado puedes decir amen a eso es más recientemente la hermana Dina Lobos bueno los esposos Lobos y todas las damas también de la iglesia organizaron un día familiar donde hubo comida un brincolín ponis para los niños y que que chévere como dicen los del Caribe que chévere estuvo esto miren hermanos constantemente tenemos que proyectar como iglesia la idea de que el cristianismo no es algo aburrido serving God is also fun y aquí hemos tenido todo tipo de celebraciones para parejas hemos tenido días de campo hemos tenido todo tipo de fiestas y una vez un par de veces hasta rentamos un toro mecánico que por cierto no luego me mandó a la lona pero hermanos no hay nada mal con con la diversión la la religión tóxica te prohíbe de que tú te goces a mí estaba Lerí y sus amigos ahí en la fiesta y ellos los fariseos no querían que ellos se gozaran oh no ustedes no se pueden gozar tienen que llorar hermanos en la iglesia si nos podemos y nos debemos de gozar hay mucho tipo de diversión que podemos hacer diversión sana pero déjeme decir que para mí en lo personal el gozo más grande es cuando una persona se entrega a Cristo yo creo que ustedes también se gozan cuando ven que una persona viene a conocer a Cristo Jesús y también ¿saben qué? hay gozo en los cielos porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente ¿cuánto dice Gloria a Dios? número 3 la religión tóxica te exige que te exige aquello que no es necesario para tu salvación así es que vienen los escribas los aguasiestas y dicen ustedes no se pueden gozar ustedes tienen que estar en ayuno pero saben de acuerdo a la tradición judía saben cuántas veces tenían de ayunar no más una vez al año ahí está en la Biblia en Levítico 23 todo judío tenía la obligación de ayunar una vez al año no más en la fiesta de Yom Kippur donde allí pedían perdón hacían confesión de sus pecados Levítico 23 es la única la única yo sé que se proclamaban ayunos pero era no más una obligación de hacerlo una vez al año pero que hacían los escribas y los fariseos habían puesto como requisito le habían agregado dos días más a cada semana tenían que ayunar el lunes y los jueves entonces el ayuno es importante para tener un acercamiento a Dios pero el ayuno no es absolutamente necesario para ser salvo la religión tóxica te pone demandas que va más allá de lo que Dios pide eso es lo que la religión si quieres una definición de la religión es lo que la religión hace te pone cargas te pone demandas que no son bíblicas más allá te pone cargas más allá de lo que es necesario la religión tóxica te pone demandas por ejemplo te dice no comas carne los viernes o durante cuaresma tienes que hacer un sacrificio deja de fumar por 40 días voy a prometer durante la cuaresma no voy a beber licor o no voy a tener relaciones con mi querida después del acuarismo si lo puedo hacer pero no durante el acuarismo o voy a hacer algún peregrinaje o alguna mandra mire yo pude ver claramente como es la religión hace un par de veces una una pareja que yo llegue a conocer ella quería que le tomara fotos y yo pude ver en esta pareja que la iglesia le causó mucha preocupación a esta pareja ellos estaban desde hace un par de años atrás estaban contemplando matrimonio y lo primero que le dijeron en esa iglesia es que tenían que ir a clases de preparación en su parroquia por dos años las clases de preparación de acuerdo a los requisitos de ellos eran dos años bueno ellos cumplieron con todos los requisitos fueron a todas las clases vaquete eso una semana antes de la boda el sacerdote le dijo ustedes no se pueden casar aquí pero por que ya fuimos a las clases y hicimos toda la preparación es que es durante la cuarecia y yo no se por que no le dijeron eso dos años atrás pero dijeron no 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 se pueden no nos podemos casar ahora los padres pude notar que son miembros muy devotos en esa parroquia de hueso colorado con mucha influencia tienen un rancho bien grande y ellos prácticamente tuvieron que mover el cielo y la tierra para que por fin se realizara la ceremonia hermanos a eso me refiero me refiero que la religión tóxica te pone demandas innecesarias y ustedes que están escuchando el video si ustedes están en una iglesia que tiene una religión tóxica salves de esa iglesia número cuatro la religión tóxica es intolerante es decir la religión tóxica te dice ok yo estoy con una cara larga y triste entonces tú también debes estar triste en la parábola del hijo pródigo el padre recibe a su hijo que andaba en caminos cerrantes con una fiesta él sacó el mejor vestido le hizo una fiesta mató el cerro gordo y todos estaban contentos menos el hermano mayor quien se desgustó y quería que todos estuvieran tristes igual que él en este pasaje los fariseos critican la fiesta de David y critican a los discípulos del señor porque no practican el ayuno dos veces por semana y Jesús les dice que mientras hay una fiesta de bodas y ellos estaban familiarizados con esto porque mientras hay una fiesta de boda en una fiesta de boda hay alegría la gente come la gente se goza y algo interesante en el antiguo testamento el esposo era Dios y el pueblo de Israel era el esposo pero en el nuevo testamento Cristo es el esposo y la novia es la iglesia gloria al señor entonces Cristo está diciendo el ayuno tiene su lugar pero ahorita yo estoy con ustedes yo soy el novio hay una fiesta entonces mientras yo estoy aquí esto no es el tiempo para el ayuno sino el tiempo de disfrutar mi presencia porque el novio está con ustedes ahora miren si los latinos son fiesteros los judíos los son más una una fiesta de bodas durante el tiempo de Jesús duraba toda una semana si era una viuda que se estaba casando otra vez nomás duraba tres días pero si era una pareja que se casaban por primera vez duraba toda la semana cuando salió una ceremonia o una recepción de bodas que dura toda la semana bueno me han platicado de algunas que duran toda la noche pero no es toda la semana y yo he estado en unas siestas judías donde hay comida donde todo el mundo se pone alegre y algo interesante que los judíos bailan en un círculo y alzan a los novios en unas sillas se sienta que los los alzan y van bailando en un círculo van girando alrededor y todo el mundo muy alegre pero la religión tóxica no es así la religión tóxica te dice bueno si yo me siento triste y miserable yo quiero que tú también estés triste y miserable también número cinco la religión tóxica sigue una dogma o doctrina es decir los que daban la doctrina eran los escribas y los fariseos entonces en la religión tóxica ellos siguen una una cierta liturgia una cierta dogma una cierta doctrina normalmente viene de un sede central por ejemplo los testigos de Jehová reciben toda su enseñanza en la revista talaya de su sede que está en Nueva York y otras denominaciones a veces la doctrina viene de algún alguno que es un iluminado o un sacerdote o de un obispo o del padre pero miren ustedes quieren saber cuál es la doctrina principal entre los bautistas esta es la primera iglesia bautista de Jehová esta es una de las doctrinas principales de una iglesia bautista que nosotros creyemos en el sacerdocio del creyente eso quiere decir que cualquier hermano puede leer la biblia y puede interpretar es decir Dios le puede revelar a cualquier hermano que está aquí ¿cuántos saben que yo puedo aprender de cualquier persona? yo soy pastor y fui al seminario y todo eso pero si hay aquí un hermano que tiene un trabajo de cortar pasto o hacer landscaping o alguna hermana que hace limpieza de casa yo me puedo sentar bajo la enseñanza de un hermano que tiene un trabajo de ese tipo una persona que es un laico que no es uno que fue al seminario iba a decir cementerio pero seminario ¿verdad? ¿por qué? porque los bautistas creen en el sacerdocio del creyente que dice que tú puedes leer la palabra de Dios y Dios te puede revelar a ti lo que está diciendo la palabra de Dios entonces todo lo contrario en una religión tóxica que todo viene empaquetado nosotros creemos que cada creyente es un sacerdote no hay no hay sacerdotes todo creyente aquí es un sacerdote y tú no necesitas que alguien más ahora es una bendición escuchar otros pastores otras predicaciones pero hermanos Dios te puede mostrar a ti Dios te puede revelar a ti la palabra de Dios entonces la enseñanza del vino nuevo de Jesús no se puede empaquetar en un odre viejo de la religión porque cada vez que el creyente aprende algo nuevo su mente se expande ¿cuántos le dan gloria a Dios? cada vez que tú levantas la palabra de Dios Dios te está mostrando algo nuevo aleluya cada vez que el creyente aprende algo nuevo su mente se expande como el vino nuevo en un odre nuevo por esa razón Cristo dijo no puedes poner el cristianismo en un odre viejo porque el vino nuevo se fermenta y al expandirse va a romper el odre viejo número 6 la religión tóxica se enfoca en lo externo y no lo interno se puede notar bien fácil si tú estás siguiendo una religión tóxica si ellos le ponen el énfasis en lo externo no en lo interno del corazón para los fariseos el énfasis era en lo externo cuando ayunaban se pintaban la cara se tapaban los ojos para no ver a las mujeres es más no sé si ustedes saben que ellos les llamaban los moreteados porque ellos si miraban que una mujer se iba aproximando ellos así daban la vuelta hacia así para no ver la mujer y a veces se topaban contra la pared y a ellos les gustaba que la gente mirara todos los moretomas que te traían porque eso les daba la impresión a la gente ellos creían que les daba la impresión a la gente que ellos eran muy santos porque no miraron a a una mujer ahora es es imposible no hay y no más de la mitad del mundo son mujeres es imposible no ver a una mujer y como dijo que Dios Dios perdona la primera mirada pero no la segunda pero ellos se creían muy santificados porque ellos se pitaban la cara la gente podía mirar que vino con sus rostros blanqueados o a veces estaban en ceniza y la gente podía decir ok eres una persona muy muy santificada porque está ayunando aún hasta dos veces por semana pero aquí Cristo dice algo interesante dice que el cristianismo el énfasis es adentro dice que no es como ponerle un remiendo si si tú tienes un traje o tienes un pantalón o algo que tiene una rotura el remiendo que le pones tienes que asegurar que ya se haya encogido porque si no cuando se lava vamos a poner que estás poniendo en un parche a un que se yo a un pantalón de mezclilla y si no se se ha encogido primero entonces cuando lo pones y otra vez lo lavas va a causar una rotura entonces miren algo muy interesante que tenemos que recordar es esto que la vida en Cristo no es simplemente ponerle un parche o un remiendo sino revestirte aleluya completamente de nuevo y don't just put a patch ok vamos a ponerte un parche allí no 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 señor la vida cristiana es donde tú recibes un nuevo vestuario y el cambio es de de adentro no no de afuera sino de adentro hacia afuera entonces la religión tóxica se se enfoca en lo externo es algo interesante muchas reglas yo he conocido varios tipos de iglesias y muchas de esas iglesias que son religiosas donde hay un espíritu de juicio se enfocan en lo externo y particularmente con la mujer a las mujeres les dan duro una vez oí de un pastor que esto fue allá en el Salvador que él le prohibía a a las hermanas tomar las santas cenas y traían aretes hermano usted trae una arete no puede tomar las santas cenas hay hay iglesias donde la mujer no puede usar pantalones no puede usar ningún tipo de cosméticos o ponerse colorete en los labios ¿por qué? porque tienen ese espíritu religioso hay iglesias que enfatizan para la mujer el cabello largo la falda larga y por supuesto la lengua hay en larga también número 7 la religión tóxica te limita el cristianismo te ayuda a expandir así como el vino nuevo que pones en odres nuevos el cristianismo te ayuda a expandir la vida cristiana es como el vino nuevo que adentro de un odre nuevo se está fermentando y los gases causan que haya una expansión en el volumen del vino entonces ese vino nuevo se tiene que poner en un odre nuevo no en el odre viejo de la religión entonces cuando estamos hablando de vino nuevo estamos hablando no solamente de una bebida sino estamos hablando de un tipo de vida que es una vida maravillosa porque con cristo cada día es un nuevo amanecer con nuevas posibilidades nuevas experiencias con el señor mira hermano no importa si tienes 7 años o tienes 70 años cada día como el vino nuevo tú estás creciendo tú estás conociendo cosas más maravillosas de dios tú estás creciendo en el señor y no importa cuántos años tengas 7 o 70 años tú cada día estás creciendo y aprendiendo algo nuevo que el señor te revela cada día es como el maná fresco que dios le enviaba a su pueblo en el desierto y termino con eso el man hirley fracasó en su primer intento de escalar hasta el pico del monte Everest la montaña más grande de este mundo en ese intento creo que fueron tres compañeros que perdieron su vida pero él dijo yo no me voy a dar por vencido una vez sucedió que le enseñaron una foto bien grande de esa montaña imponente esa montaña que hasta ese momento nadie había logrado subir hasta la cunda y cuando él vio esa foto grande de esa montaña con lágrimas con lágrimas corriendo de su rostro él alzó su puño y le dijo en una voz alta dijo monte Everest dice tú me derrotaste una vez pero ya nunca jamás lo vas a hacer porque tú montaña tú no puedes crecer más pero yo estoy creciendo todos los días hermano para terminar tú le puedes decir a esa montaña de dificultad a ese problema familiar a ese tumor canceroso a esa lucha a ese crisis financiero tú no puedes crecer más pero yo te voy a vencer porque con la ayuda de Dios yo estoy creciendo todos los días padre te alabamos bendecimos tu nombre señor si señor wow que maravilloso este vino nuevo para otros nuevos que si a veces habla de una bebida pero el virus es símbolo de algo de una nueva vida en Cristo dice la vida que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura es una la es una de algo que si que si que si no